Baki Sistema Marcial 86U, mis ojos todavía se estaban adaptando a la falta de luz solar y a los rayos brillantes que actualmente brillaban en mis retinas. ¿Dónde estoy exactamente? Esperaba despertar en algún lugar del reino de Brakirka como mi hermano de armas, cayó Repsu. Sin embargo, nuevamente aprendí las consecuencias de explorar lo desconocido. Miré a mi alrededor, a izquierda y derecha, examinando la escena antes de asegurarme de que no corría ningún peligro en ese momento. Sin embargo, sin importar hacia dónde mirara, sólo podía ver una cosa, estoy en una especie de bosque frondoso. No era el peor lugar para despertar, aún así, descarriló por completo uno de mis planes iniciales. Aunque tendría que escapar del reino de todas formas debido a mi actual falta de conocimiento de las habilidades y capacidades de este mundo, al menos quería armarme con algún equipo antes de comenzar mi viaje a través de este mundo. No eran los supuestos monstruos de este mundo los que me preocupaban, sino más bien las habilidades de los llamados perdidos que también habían sido transportados a este mundo. Un tramposo es un tramposo, aún así, estoy seguro de que podré sobrevivir de alguna manera. La tecnología de este mundo era nueva, la gente de este mundo era nueva, las técnicas de artes marciales de este mundo eran nuevas y, lo más importante de todo, el techo de fuerza en este mundo había cambiado. Había un viejo dicho que siempre me encantó, la imprudencia engendra imprudencia. Nunca me había pillado desprevenido, sin importar la situación que se presentara. Tener el control de uno mismo y de los alrededores era esencial para la fortaleza. Al mismo tiempo, el peligro era esencial para el crecimiento. ¿Quién sabe qué tipo de técnicas secretas son comunes en este mundo? ¿Qué pasaría si de repente me encerraran en una especie de botella o me convirtiera en un esqueleto porque algún vampiro le dio la gana y decidió matarme con su sangre? Incertidumbre, riesgo y dudas. Carecía de tiempo y de información para empezar a prepararme. Al mismo tiempo, ir a otro reino sin la fuerza suficiente era un arma de doble filo. Claro, quizá pueda aumentar mi fuerza antes, pero el peligro que ello supone es demasiado alto. ¿Quién sabía qué clase de héroes estarían a la orden del día de los distintos estados? Era mucho mejor acumular fuerzas y crecer antes de tomar decisiones precipitadas. En ese momento no me interesaba ni encontrar una manera de regresar ni conocer la identidad de los otros perdidos. En cuanto a lo primero, estaba seguro de que, una vez que alcanzara un nivel adecuado de fuerza, la solución se presentaría de manera natural. No tenía prisa por regresar tan pronto después de haber esperado tanto tiempo para venir aquí. En el caso de estos últimos, no había necesidad de que yo luchase contra ellos, ya que no me supondrían ninguna consecuencia. A diferencia de Retsu, yo no había venido a este mundo avergonzado. Más bien, sería más apropiado decir que me había subido a un coche para llegar a este nuevo mundo. Por lo tanto, no tenía por qué preocuparme por ser molestado por los luchadores, ya que para ellos yo no era más que un residente atemundo. No es que no quiera poner a prueba al hombre que supuestamente recibió mil flechas en el pecho y sobrevivió, o incluso a la leyenda conocida como el rey demonio en todo Japón. Pero... ya no podía limitar mi apetito a los simples humanos cuando existían, los seres en la cima de la cadena alimentaría, que sólo pueden ser asesinados por los hombres más fuertes, ganándose así su poder y el gran título de asesino de dragones. Detente, Cusan me limpié la babá que sin darme cuenta había empezado a salir de mi boca mientras salivaba por su sabor. Es hora de ponernos manos a la obra. Cuando se está en una situación desconocida y segura, lo mejor es mantener la calma y pensar las cosas de forma lógica utilizando un proceso de toma de decisiones probado y verdadero. Paso 1. Examinar la escena, dije en voz alta, sintiéndome solo en mi compañía y en el silencio. Un bosque, por supuesto, ¿pero de qué tipo? No importaba hacia dónde mirara, el paisaje era el mismo. Hierba, arbustos, árboles, tierra, hojas y el sol. No podía oír ni sentir a ningún animal cerca. Afortunadamente, podía escuchar un poco el sonido del agua corriendo cerca, así que al menos eso cubría una de las necesidades esenciales de mi cuerpo actual, y donde hay agua, hay vida, así que tampoco estaba demasiado preocupado por encontrar comida. Paso 2. Recopilar conocimientos, a pesar de mi conocimiento de este mundo, así como de las muchas inferencias que podía derivar de ellos, no era de ninguna manera un erudito. Ni siquiera sé el nombre a este mundo, mucho menos los muchos peligros que puede entrañar. Estuve tentado de convencer a un local para que me explicara algo de sentido común. Desafortunadamente, eso ya no fue una opción después de que me desperté en medio de la nada. No importaba lo alto que pudiera saltar, no podía haber ninguna señal de civilización cerca. Por lo tanto, la recopilación de información tendría que ser mucho más práctica. No tengo ninguna necesidad de reconectarme con la civilización hasta que agote mi actual pozo de fuerza. Despertar aquí me ha hecho saltar algunos pasos de mis planes, nada más. Siempre puedo acampar aquí, además, no es que sea tan mimada como para necesitar una casa. Construir algún tipo de base solo me haría perder el tiempo y me limitaría a una zona determinada. Todo lo que necesitaba era una fogata para cocinar y ramas de árboles para refugiarme. Estoy seguro de que Picle estaría orgulloso. Ahora, sigamos adelante. Paso 3. Analizar la información, primero tendré que recogerlo. Aún así, ¿es suficiente para...? Paso 4. Desarrollar opciones, la ubicación de los dragones que conozco está en algún lugar dentro de una isla. La al otro lado del mar. Desafortunadamente, no había mucho en qué basarse, ya que, aunque podría sorprender a algunos, había más de una isla presente en el mar. Trabajemos al revés. ¿Cuál es mi objetivo final? Bueno, esa fue una pregunta bastante tonta. Vayamos más despacio, ¿cómo podría obtener la fuerza dentro de este mundo? Este mundo, a diferencia del original, contenía un camino adicional hacia la fortaleza. Los dos primeros me resultaban familiares y formaban una clara dicotomía. En primer lugar, estaba la fuerza física. Ya fuera un animal o un hombre, un puñetazo bien colocado podía acabar con la mayoría de las peleas. En segundo lugar, estaba la lógica, que abarcaba tanto la razón como el pensamiento. Las artes marciales, una sofisticada combinación de estrategia y habilidad, no debían subestimarse. Pero el tercer camino era el más enigmático y mágico de todos. Las artes místicas. Todo lo que estaba fuera de mi comprensión actual de la lógica entraba directamente en esta categoría. Ya no podía llamar a las artes marciales meros trucos cuando en este mundo existía magia real. La capacidad de un dragón para escupir fuego podía ser simplemente un don natural, o podía ser mágica. No tenía ni idea. La magia existe en este mundo, de eso estoy seguro. Sin embargo, la forma de practicarla, los mecanismos detrás de la magia, la lógica detrás de lo divino, sería un largo camino para dominarlos. Los vampiros, los no muertos, las bolas de fuego e incluso los objetos mágicos eran sol o algunos de los muchos misterios que este mundo tiene para ofrecer. ¿Quién sabe, quizá incluso existan dioses? HMMM, tal vez necesite visitar una iglesia, si es que existe. Cuando reúna fuerzas suficientes, tal vez, afortunadamente, me di cuenta antes de distraerme más. Espera, ¿en qué estaba pensando otra vez? Opciones, sí, eso es correcto. Teniendo en cuenta mi situación actual, aumentar mi fuerza física sería el mejor uso de mi tiempo y recursos. Lo mejor para mí era aprender del ejemplo de los demás en los otros dos caminos, y esperar hasta salir de este bosque para aumentar mi fuerza simplemente no era una opción. Bueno, ahí va el paso 5. Ya había tomado la decisión de quedarme y cazar a las bestias ubicadas en este bosque. Llámalo corazonada, pero estoy seguro de que en un bosque tan verde como este es inevitable encontrar alguna presa fuerte. Un jabalí, al menos el doble de grande que cualquier cosa posible en la Tierra, estaba bebiendo agua pacíficamente junto a un pequeño arroyo sin hacer siquiera ruido. Pude deducir mucha información sobre el área circundante sólo por su presencia y comportamiento. La presencia de la bestia por sí sola indicaría que hay múltiples recursos hídricos cerca. De lo contrario, el área estaría mucho más poblada por depredadores y presas por igual. En determinadas circunstancias, donde el agua es extremadamente limitada en los alrededores, era común que incluso los animales salvajes llegaran a una tregua para asegurarse de que no se produjera ningún daño al único recurso hídrico. A juzgar por el cuidado con el que bebe el jabalí, no debe existir tal acuerdo. Aunque estaba bebiendo pacíficamente, me di cuenta de que tenía más que ver con su intención de permanecer tranquilo que con cualquier otra cosa. HMMM, no había manera de que una criatura con colmillos dentados, secos por la sangre y un cuerpo enorme y lleno de cicatrices y espinas pudiera ser un gigante gentil. Así, como cualquier buena investigación que utiliza el método científico, construí mi hipótesis. Tiene miedo de hacer ruido, debe ser eso. Y ahora, era el momento de probar mis hallazgos, agarré sin demora un par de rocas de tamaño considerable, asegurándome cuidadosamente de que no se filtrara ningún sonido mientras lo hacía, y las arrojé. Uno aterrizó en el suelo, provocando un fuerte golpe, mientras que el otro atravesó la piel del jabalí a pesar de su piel blindada, provocando que algo de sangre brotara lentamente de la herida de la carne. En lugar de preocuparse más por encontrar a su agresor o incluso evaluar sus heridas, el jabalí corrió, corrió con todas sus fuerzas, fuera del área. No tuve que esperar mucho para que mi teoría se demostrara cierta, ya que el jabalí se vio obligado a detener su retirada después de que una gran pitón saltara del lago a la velocidad del rayo, atrapándolo con sus poderosas mandíbulas. Sus acilados colmillos perforaron el torso del jabalí, y luchó entre sus garras durante unos pocos segundos antes de caer o dormido. Venenosos, no sólo sus colmillos sino también sus ojos, mientras miraban constantemente a su alrededor tratando de determinar la fuente original de la perturbación. Los ojos eran rítmicos en su búsqueda, fáciles de seguir y predecir. Utilicé uno de los árboles como palanca y ataqué su cuello desde la dirección opuesta a donde estaba mirando, envolviendo todo mi cuerpo a su alrededor. Fue un estrangulamiento perfecto, al menos para un humano. Todo lo que la serpiente tuvo que hacer fue golpear su cabeza contra el suelo para enterrarme. Aún así, como cualquier criatura, tenía debilidades, una de las cuales ya había identificado antes de saltar a la batalla. Su cuerpo estaba blindado con escamas, lo que indicaba una alta resistencia a los ataques. Podría usar mi habilidad suprema para destruirla desde adentro, pero eso sería excesivo dada su flagrante vulnerabilidad. Mi brazo aplastó uno de sus gigantescos globos oculares antes de salir por el otro, deshabilitando efectivamente al coloso. Después de morderle el cuello para extraer algo de sangre, salté rápidamente de mi presa que caía antes de que comenzara su descenso hacia la muerte, retorciéndose en sus últimos alientos. Había subestimado la vitalidad de mi oponente, ya que fue capaz de emitir un último grito de batalla antes de que le golpeara el hocico, sellando su boca para siempre. Vaya, todo ese esfuerzo fue en vano. Hice todo lo posible para terminar la batalla rápidamente y sin hacer mucho ruido, por si acaso atraía el interés de terceros de los alrededores. El rugido de la serpiente había hecho inútiles todos mis preparativos. Como sea, simplemente le cortaré un poco de carne y me iré. Necesitaba acechar un poco más antes de hacer algún movimiento importante a menos que quisiera atraer sin saberlo la atención de algunos monstruos ocultos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar con mi día, sentí un extraño escalofrío recorrer mi columna, a pesar de no poder sentir nada más que el bosque. Título. Maestro Marcial Fuerza de Voluntad. Mil quinientos cincuenta y seis, diez mil habilidades. Habilidades dominadas de la Tierra, cinco, artes marciales. Artes marciales dominadas por la Tierra, trece puño aplastante de rocas con corriente de agua, setecientos sesenta y ocho, mil puño cortante de hierro con torbellino, quinientos cuarenta y ocho, mil genes sincronizados. Trece, cuatro, homo sapien primordial homo sapien evolucionado, sendero demoníaco tejedor de almas, mediún psíquico rey serpiente, potencial de crecimiento. Reina Basilisco. Estados de transformación. Bestia demoníaca, inicializada forma de basilisco, inicializada advertencia. El sistema está bajo ataque por influencia extranjera, acciones recomendadas a partir de los datos recopilados. Devora la habilidad tramposa para mejorar el sistema. Nueva pestaña del sistema desbloqueada. Artes místicas. Magia de luz, 298, 10 mil. Nuevas habilidades del sistema desbloqueadas. Ojo que todo lo ve, maestro visión divina, 45, 10 mil. Dominio del guerrero, maestro soberanía del señor de la guerra, 58, 10 mil. Abrazo nulo, maestro indiferencia divina, 25, 10 mil. Velo fantasma, maestro sudario del segador, 38, 10 mil. Paso de las sombras, maestro paseo siniestro, 35, 10 mil. Maestría en anatomía transespecie, maestría maestría en anatomía transdimensional, 56, 10 mil. Maestría en venenos, maestría arte de venenos, 303, 10 mil. Lenguaje marcial, maestro lengua divina, 21, 10 mil. Mimetismo de espejo, maestro reflejo divino, 12, 10 mil. Ultra instinto, maestro ultra instinto autónomo, 3, 10 mil. Boxeo de sombras, maestro espejismo marcial, 250, 10 mil. Reino de Buda en la palma, maestro capacidad divina, 10, 10 mil. Surge, maestro magia de luz, 298, 10 mil. Transposición etérea, maestra trascendencia celestial, bloqueada. Nota del sistema, 1. Se ha detectado un hábitat adecuado para la evolución. Se ha iniciado la actualización del sistema. Nota del sistema, 2. Interferencia externa detectada. Se consumió la habilidad de trampa para la actualización del sistema. Actualización del sistema completada. Nota del sistema, 3. Se ha superado el límite natural del cuerpo y el alma mediante el consumo de una habilidad tramposa. La energía se convierte en estadísticas del sistema de fortalecimiento. Nota del sistema, 4. Se sobrepasó el límite natural de las habilidades del sistema mediante el consumo de una habilidad trampa. La energía se convirtió en habilidades del sistema fortalecidas. Nota del sistema, 5. Se ha superado el límite natural de síntesis de genes mediante el consumo de una habilidad tramposa. La energía se convierte en un control del huésped fortalecedor. Se omite el período de hibernación y el anfitrión puede utilizar las habilidades genéticas inherentes y los estados de transformación sin consecuencias ni posibilidad de pérdida de control. Restricciones relajadas, relación mejorada. 1, 1, genes sincronizados disponibles para la técnica de arte marcial dominada. HMMM, no estoy bajo ningún efecto negativo. De lo contrario, el sistema me lo diría. Descubrí durante mi entrenamiento que, sin importar el tipo de hipnosis o efecto, la ventana de estado al menos me daría una advertencia. Nada más que naturaleza, a... Aunque era una apuesta arriesgada, no estaba dispuesto a correr el riesgo de que me tomaran desprevenido. Tomé algunas ramas secas de un lugar cercano, encontré rápidamente algo de yesca y comencé a hacer una fogata. Habría huido, pero mis instintos me dicen que es lo correcto, sin embargo, justo cuando estaba a punto de encender la primera brasa, apareció la fuente de mi inquietud. No hay necesidad de hacer eso, por favor, escuché una voz nerviosa y femenina a mi alrededor, a pesar de que todavía no podía identificar la ubicación exacta de la fuente. Amenacé con voz suave, preparándome para la batalla mientras lo hacía. Mi corazón se encendió en llamas mientras mi cuerpo se transformaba debido a su reciente aumento de fuerza, lo cual era evidente considerando el crecimiento de mis estadísticas, especialmente la destreza, después de morder a esa bestia. Era una forma rápida de adquirir fuerza física, pero me di cuenta de que era sólo uno de los caminos que iba a seguir. No lo preguntaré dos veces, dije mientras me preparaba para iniciar un incendio forestal quemando algunos árboles cercanos. Tal vez un ataque a OE funcione. ¡Alto! Escuché de nuevo, esta vez justo frente a mí, mientras un ser entraba lentamente en mi vista como si estuviera deshaciendo algún tipo de magia de ocultamiento. Tiene sentido que no haya detectado nada. ¿Qué hay que captar cuando todo el entorno está bajo su control? ¿Había leído suficiente manga en mi vida anterior como para al menos estar familiarizado con los personajes habituales, dragones, duendes y ogros? Tendría sentido que encontrara una griada en el bosque. ¿Cuál es tu propósito? Ah. Por favor, detente, detente. La chica se precipitó hacia el árbol que acababa de prender fuego, mientras yo continuaba analizándola antes de escapar. 1,67 M, cabello rubio, cuerpo delgado, músculos débiles, vistiendo algún tipo de túnica blanca y verde, seguí sin prestar atención ni a sus gritos de ayuda ni a su hermoso rostro mientras miraba hacia mi siguiente camino de escape. Solo la sentí aquí, así que debe tener un cierto rango de detección. Bola de agua. Gritó la chica con gran esfuerzo, haciéndome detener en seco. Afortunadamente, solo fue un pequeño chorro de agua el que dirigió hacia el árbol, sin embargo fue suficiente para que me arriesgara. Lancé algo de tierra y pequeñas piedras en su dirección, que apenas fueron perceptibles para la chica en su triunfo sobre el vil fuego. Para mi alegría, los pedazos de escombros golpearon su piel, sin ser bloqueados por algún tipo de barrera ni simplemente atravesarla. Utilicé mis nuevas habilidades de ocultación y movimiento para dar un firme golpe de cárate en la nuca de la niña, provocando que cayera inconsciente en mis brazos. Finalmente, logré escapar del área, cuidando mucho de mi nueva amiga mientras continuaba corriendo tratando de encontrar un lugar adecuado para albergarla. Pensar que esperaba vivir como un cavernícola, negué con la cabeza mientras planeaba mi próximo movimiento, prestando atención tanto a mi entorno como a la chica dormida, es hora de investigar un poco. Capítulo 88. Trato de llamas. Punto de vista desconocido. ¿Qué pasó? Me estaba despertando lentamente de mi sueño y, a pesar de abrir los ojos, sólo podía ver oscuridad a mi alrededor. Fue una visión escalofriante. Puedo sentir que es de día, así que ¿dónde estoy? Intenté levantarme, moverme, pero mis ataduras me tiraban hacia atrás, tanto en los brazos como en las piernas. ¿Estoy atrapado? Lentamente, comencé a salir de mi confusión y a recordar lo que había sucedido antes. Acababa de detener ese incendio provocado por ese dem, espera. Me llené de pavor por lo que recordé. Atadura de la tierra. De alguna manera, mi magia funcionó a pesar de no poder sentir el bosque. Sin embargo, no pudo liberarme de mis grilletes, ya que sólo podía sentarme y no ponerme de pie. De repente, mi visión se aclaró y pude ver algo de luz a lo lejos. Después de entrecerrar los ojos para ver la fuente de luz, me horroricé por lo que vi. Punto de vista de Kuzan. HMMM, parece estar funcionando, al menos por ahora. Había tomado todas las precauciones posibles para atrapar de forma segura a esta forma de vida alienígena. Una hermosa elfa en sintonía con la naturaleza podría sonar como un hallazgo fantástico para algunos, pero esto era la vida real, donde no había margen de error. Un solo error puede costarme la vida. Incluso atacar a esta criatura tan pronto era un riesgo insalvable. Aún así, no pude evitarlo cuando ella me demostró que sabía magia. Atadura de la tierra. Parecía que su hechizo había sido lanzado con éxito de alguna manera a pesar de todos mis preparativos. No solo la había encadenado al suelo usando la piel de jabalí que había recogido previamente, sino que también la había colocado de forma segura en medio de una cabaña completamente de piedra que había construido con losas con poca antelación. Por lo que pude deducir de la ficción, las dríades solían ser retratadas como guardianas o protectoras de su bosque. Con suerte, al cortar su conexión con la tierra, podría mantenerla mejor en su lugar. La única información útil de la que estaba seguro era su aversión al fuego. Por lo tanto, había quemado los alrededores y llenado toda la cabaña hasta el borde con cenizas y carbón en un intento de anular sus poderes. Al ver que la niña seguía luchando y preocupada en el suelo, sin poder escapar, me pareció que era hora de poner en marcha este espectáculo. Agarré un palo encendido con fuego y lo usé para encender los rastros de aceite de jabalí que había extraído y colocado en el suelo a su alrededor. ¡Ah! Chilló la criatura, como si pudiera determinar el horrible destino que le esperaba, muerta de miedo a pesar de no estar ni siquiera quemada. Se encendió y se inició un muro de fuego ardiente dentro de la pequeña cabaña, que lentamente rodeó a la niña como una serpiente que envuelve a su presa, atrapándola entre sus paredes de fuego. Por supuesto, era más para mostrar que cualquier otra cosa, ya que estaba lejos de ser lo que se necesitaría para asar a este monstruo. Aún así, había apartado algunos trozos de madera seca por si acaso era absolutamente necesario matarlo. Todo irá bien, Kuzan. Aún tienes el veneno de serpiente que extrajiste y, en el peor de los casos, siempre puedes lanzarle algunas piedras para dejarla inconsciente y salir corriendo. Tierra ata. Tierra ata. Tierra ata. La criatura continuó usando sus habilidades a pesar de que no servían de nada, mientras podía verla cada vez más agotada a cada segundo. De todos modos, lo último que quería hacer era matarlo. No sólo sería un desperdicio de información, sino que quién sabe qué consecuencias podría tener, se puede matar a una dríada o simplemente regresaría al bosque o algo así. ¿El bosque mismo me maldeciría como resultado? ¿Hay más? ¿Qué tipo de enemigos me crearía si muriera? Estas fueron algunas de las muchas preguntas que preferiría no haber respondido a través de la experiencia en lugar de mediante la conversación. Aunque había inspeccionado a la criatura antes de que despertara, todo lo que pude determinar fue que estaba hecha de algún tipo de material vegetal, sin carne ni sangre. Por lo tanto, no podía confiar ni en su débil estructura ni en su supuesta falta de fuerza. ¿Quién sabe qué puede manipular, ya sean las propiedades letales del polen para envenenarme o mi propio cuerpo, que se considera parte de la naturaleza? Por lo que yo sabía, eso podría ser el jefe de este bosque, y todo esto de fingir estar asustada y llorar como una niña pequeña era sólo una actuación para hacerme bajar la guardia. Punto de vista desconocido. Sniff, Sniff, me sequé las lágrimas con la manga para evitar parecer más débil frente a esta bestia, a pesar de que todavía no podía verla ya que estaba escondida detrás de una solitaria losa de piedra dentro de esta prisión. Todo estará bien, Isabel. Sólo recuerda lo que te dijo tu hermana sobre cómo lidiar con los demonios, de demonio, mi intento de ser severo falló ya que apenas pude murmurar su nombre, liberarme. No obtuve respuesta a mi petición. Idiota, me reprendí a mí mismo, recordando lo que me habían dicho, no puedes rogar, tienes que razonar, demonio. Grité esta vez con cada fibra de mi fuerza de voluntad que me quedaba mientras continuaba sintiéndome cada vez más mareado debido al anillo de llamas. Punto de vista de Kuzan HMM, ¿cree que soy un demonio o es sólo una forma de reconocer mi hospitalidad? Afortunadamente, sus siguientes palabras responderían mi pregunta, una pequeña sonrisa comenzó a dibujarse en mi cara, el plan había salido incluso mejor de lo que esperaba, ya que mis instintos me indicaban que la situación de la niña no era una actuación. Además, era fácil ver que la criatura estaba perdiendo fuerza lentamente y se estaba volviendo cada vez menos amenazante cuanto más tiempo permanecía en mis confines. Demonio, escucharás mi trato. La chica seguía gritando y luchando mientras yo planeaba mi próximo movimiento. Usar su confusión a mi favor seguramente daría resultados más rápidos, así que seguí jugando, intentando reunir tanta información como pudiera, ¿cuál es tu trato? Gruñí con una voz demoníaca pero clara, asegurándome de que la criatura entendiera mi pregunta. Punto de vista de Isabel. Gracias a la madre todopoderosa. Respondió, libérame y te guiaré hacia los monstruos que pueden saciar tu hambre, lancé mi cebo, haciendo todo lo posible por ofrecerlo lo menos posible al principio, como me había dicho la hermana Ailana. Sin embargo, sus siguientes palabras sólo me causaron más preocupación, punto de vista de Kuzan. Es absurdo, me di cuenta de que la chica tenía miedo de ser rechazada, así que decidí acercarme un poco más, haciéndome la difícil. Seguro que conoces las consecuencias de negociar con un demonio, ¿quién eres y cuál es tu linaje? La preocupación en su rostro sólo continuó aumentando, seguramente volviéndose más asustada a medida que las negociaciones se rompían. Soy un espíritu del bosque que habla en nombre de nadie más que de mí mismo, un guardián del bosque. Libérame, demonio, porque puedo llevarte con mis hermanas, ya que ellas pueden hablar en nombre del bosque mismo. Como esperaba sacudir la cabeza mientras agradecía mis preparativos a este momento, hay más. La criatura era obviamente inteligente, sin embargo liberarla era lo último que tenía en mente. No, declaré, empleando una clásica táctica de interrogatorio. Le di la mínima información y dejé que el silencio llenara la habitación. El silencio incómodo tenía como objetivo empujar al sospechoso a hablar, impulsado por la incomodidad de esperar en medio de un silencio denso. ¿Por qué, demonio? No está en tu naturaleza forzar tratos con personas bajo presión que tú mismo has causado. Estás obligado por tu pacto, habla. Maldita sea, eso es lo que temía. Parecía que mis acciones de atraparlo antes de comenzar mi intercambio no eran propias de un demonio. Aún así, tenía que mantener la conversación fluida durante el mayor tiempo posible, criatura vil, me has molestado durante mi cacería. Es justo que pida una recompensa. La niña empezó a volverse más loca que nunca, como si estuviera dando todo su ser para intentar escapar de sus ataduras. Si sigues escabulléndote, te quemaré hasta las cenizas. Parecía que mis palabras funcionaron de maravilla cuando la chica dejó de luchar, sus ojos ahora muertos ante mi amenaza. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me has matado? El espíritu del bosque finalmente comenzó a hacer algunas preguntas razonables por una vez, algunas para las que ya me había preparado, respondí con una sola palabra, a medida que pasaban los momentos, le tenía cada vez menos miedo al espíritu, especialmente después de ver esa mirada en sus ojos, una mirada que indicaba que realmente estabas al borde del colapso. Es algo difícil de fingir. El espíritu parecía confundido por mi petición, sin embargo continué, encontrando una manera de nivelar el campo de juego, punto de vista de Isabel. Ha sido mi primera vez despertando desde tiempos inmemoriales. Madre de todos, protégeme, madre de todos, protégeme, me horroricé ante la revelación de la identidad del demonio. Nunca debí haber venido aquí, debí haber escuchado a mis hermanas. En mi ingenuidad al intentar ayudar, sólo había desatado una calamidad aún mayor sobre el bosque. Preferiría morir antes que dejar a mis hermanas en sus garras también. Exijo las leyes de esta tierra y de la tierra, del hombre y de la bestia, del cielo y del infierno para participar en cualquier trato. Para que sea tan viejo como para no recordar los pactos actuales de los demonios, ¿quién sabía lo poderoso que era este demonio? Tal vez ni siquiera la madre de todos sería capaz de protegerme de su ira. Me entregarás tu conocimiento del mundo con la verdad y en todo, y a cambio, te perdonaré tus pecados pasados y te liberaré sin daño para que regreses a tu hogar. Si mientes o engañas, serás tú quien arderá. Si retienes la lengua, será tu casa la que arderá. Si intentas escapar y buscas refugio entre tus hermanas, serán ellas las que arderán. Afortunadamente, la madre todopoderosa tomó nota de mi valentía y me dio una última oportunidad para corregir mis errores y salvar mi alma de este infierno inminente. Capítulo 89. El don del conocimiento punto de vista de Kusan fue una conversación verdaderamente esclarecedora con el espíritu, después de haber tomado casi dos semanas simplemente para responder todas mis preguntas básicas y extraer todo el conocimiento que pudiera ser pertinente. Aunque todavía tenía que aprender profundamente de ella sobre cómo lanzar las artes místicas, había captado una idea bastante buena del sistema general de cosas en este mundo. Había utilizado el truco más antiguo del libro, la zanahoria y el palo, aunque este último, sin embargo, resultó innecesario después de lo mucho que había traumatizado a la pobre muchacha. A medida que ella continuaba brindándome más información, continué aumentando su calidad de vida, brindándole cada vez más comodidades como agua e incluso limpiando el muro de llamas. Le habría dado más, pero las dríagas realmente eran criaturas diferentes a todo lo que había visto antes, necesitaban nada más que agua y algo de luz solar para sobrevivir a corto plazo. Lo llamamos síndrome de Estocolmo, pero a partir de cierto punto se ha vuelto mucho menos asustadiza. No hice ningún esfuerzo en ocultar mi curiosidad mientras continuaba acosándola con mis preguntas, sin enojarme ni impacientarme si no tenía una respuesta. Habíamos llegado incluso al punto en que podíamos hablar cómodamente cara a cara mientras nos sentábamos juntos a tomar una taza de té. Ella se había vuelto menos impasible, incluso había dejado de lado su farsa de hablar y aparecer como una noble guardiana del bosque, y ahora hablaba de manera mucho menos formal. Incluso había puesto a prueba su espíritu hoy, dándole la oportunidad de liberarse de sus grilletes y huir, sin embargo, ella no había hecho tal cosa. Fue sorprendente. Después de todo, ya no tengo que preocuparme por su escape, pero también significaba que realmente tenía un trato que proponer. Yo estaba constantemente descartando sus palabras, sin interesarme en sus maquinaciones para tratar de escapar, o por cualquier otra razón que ella había conjurado esta propuesta. Sin embargo, como ya no tenía nada más que preguntar, fue un momento tan bueno como cualquier otro para alagarla antes de su liberación. Después de todo, confiaba en poder superarla y no ser rastreado una segunda vez si ejercía suficiente precaución. Entonces, Isabel le hablé al espíritu, usando su nombre en lugar de sólo su especie como me había acostumbrado a hablar con ella, ¿cuál es tu trato? Mencionaste que me buscaste después de verme cazar esa serpiente, ¿por qué? ¿Qué es lo que deseas? Aunque me había acostumbrado más a la presencia del espíritu después de conocer sus habilidades y el tiempo que habíamos pasado juntos, no había ninguna razón para que renunciara a mi verdadera identidad. Así que continué con mi acto demoníaco, a pesar de que ya no asustaba a la chica. Gran demonio del fuego del infierno respondió la muchacha con respeto, llamándome por un título que ella misma había inventado, era para el bosque. Una reina basilisco ha hecho del bosque interior su hogar, este mundo era verdaderamente fascinante, no sólo con sus muchas criaturas maravillosas, sino también con las muchas oportunidades de diversión que nos aguardaban. ¿Formó una mazmorra? Le pregunté dulcemente a la chica, haciendo todo lo posible por ocultar la sonrisa que se dibujaba en mi rostro, un esfuerzo que logré a pesar de que el espíritu respondió que sí. Las mazmorras, que en la fantasía común suelen considerarse laberintos llenos de tesoros, aquí eran sorprendentemente sencillas. Cada una era simplemente un nido para un tipo específico de monstruo. La guarida de una sola criatura poderosa no se consideraba una mazmorra. Sólo las colmenas llenas de docenas de sus crías se ganaban ese título en este mundo. Sin embargo, en este mundo había algunos grandes sistemas de cuevas que albergaban una variedad de criaturas. Los lugareños los consideraban más un hábitat que otra cosa, ya que generalmente eran abandonados por la civilización. En cambio, los numerosos reinos se centraron en amenazas mucho más cercanas a casa. Tiene sentido, pensé. ¿Por qué a los humanos les importaría algo como la selva amazónica cuando está tan lejos? Preferirían hacer una montaña de un grano de arena en sus propios jardines. Maldita sea, sería mucho más fácil si pudiera encontrar una ruina o algo así. Ah, lo que sea, a veces simplemente tienes que apreciar lo que tienes. Cuéntame todo sobre la mazmorra, ¿cuántas hay? Continué interrogando a la chica sobre la situación antes de tomar una decisión informada. Afortunadamente, se había acostumbrado a responder a mis preguntas con la claridad y la explicación necesarias, sin hacer suposiciones sobre lo que yo podía o no saber. No hace mucho que se mudó, la explicación de la muchacha, sin embargo, fue interrumpida por mi inesperado arrebato. No presté atención ni a su mirada de preocupación ni a mi actitud poco demoníaca frente a ella mientras continuaba agarrándome el corazón, temeroso de que estallara de pura alegría por mi nueva habilidad que acababa de aparecer en la ventana de estado. Habían pasado años desde que surgió inesperadamente una habilidad completamente nueva, pero me encontré perdonando al sistema por su injusticia al recibir esto. Todo esto es agua pasada. Extraer conocimiento, aprendido. Otorga al anfitrión la capacidad de ahondar en los rincones más profundos de la mente y el alma de un objetivo, extrayendo información valiosa directamente. Cuando se usa correctamente, esta habilidad permite recuperar el conocimiento que posee el objetivo, descubriendo verdades y perspectivas ocultas. Sin embargo, existen limitaciones significativas. El anfitrión sólo puede extraer información que el objetivo haya permitido voluntariamente que el anfitrión obtenga. Advertencia. El uso de esta habilidad en individuos con un nivel de inteligencia superior al del anfitrión podría causar daños graves, incluso la muerte, debido al nivel actual de desarrollo de la habilidad. Como resultado, la habilidad no será efectiva en dichos individuos hasta que se haya perfeccionado y mejorado aún más. Proceda con precaución, ya que cuanto mayor sea la brecha entre el objetivo y el anfitrión en términos de inteligencia, mayor será el riesgo. Además, extraer información extensa supone una gran carga para la mente del anfitrión, lo que puede provocar tensión mental o agotamiento. Contrólate, Kusan, contrólate, respira, respira, aunque de alguna manera había sido capaz de controlarme para no empezar a bailar para expresar mi alegría, sabía que era sólo porque lo había experimentado una vez antes, cuando me di cuenta de la existencia de este nuevo mundo. Aún así, a pesar de la experiencia previa, a pesar del fortalecimiento de mi mente y mi cuerpo, me estaba resultando difícil contener por completo mi alegría por lo que acababa de ver. Punto de vista de Isabel, sí, sí, vamos, Isabel, sigue, aunque había llevado días, cuanto más tiempo pasaba con el demonio, más confianza tenía a su alrededor. Por extraño que parezca, parecía que había entendido mal al demonio, ya que fue sólo la falta de comprensión lo que nos convirtió en enemigos en primer lugar. Cuanto más hablaba y explicaba, más podía entender acerca del demonio, especialmente su naturaleza, siendo más humano de lo que esperaba. Fue bastante agradable cuando quiso serlo, incluso aflojó mis ataduras para que pudiera moverme con más libertad y me dio una losa de piedra para sentarme mientras continuábamos nuestras discusiones del día anterior. Así, después de conocerlo mejor, decidí arriesgarme y no irme incluso cuando el demonio consideró que mi deuda con él estaba pagará, ya que necesitaba que escuchara mi pedido por la seguridad del bosque. Afortunadamente, la madre todopoderosa estaba de mi lado cuando el demonio decidió finalmente atender mi petición. Entonces, Isabel, ¿cuál es tu trato? Me habló el demonio en un tono tranquilo que coincidía con su comportamiento mientras tomaba un sorbo de mi taza de piedra con agua. Me escuchó con intriga, incluso me hizo algunas preguntas. Sin embargo, justo cuando estaba seguro de mi éxito, el demonio me interrumpió y su rostro se transformó en uno de pura conmoción e incredulidad. Cada vez me daba más miedo oír su arrebato. Nunca había actuado así antes. ¿Lo he hecho enfadar de algún modo? Justo cuando había comenzado a sentirme cómoda con el entendimiento tácito que pensé que teníamos, verlo mostrar cualquier emoción que no fuera su actitud fría habitual fue lo último que esperaba. Parecía una broma cruel. El demonio no estaba furioso, como yo temía. En cambio, parecía lleno de una alegría inquietante, riendo como si acabara de triunfar sobre el inframundo. H 188 y 1 y cf a octavo, hij. Una risa, una expresión de alegría que era tan normal, se convirtió en algo verdaderamente maldito cuando salió de la boca de aquel demonio. De repente, tan abruptamente como había comenzado, la risa del demonio cesó. Dejó de agarrarse el estómago y lentamente inclinó la cabeza hacia arriba, fijando su mirada en la mía. Sus ojos me atravesaron y me dejaron completamente en blanco. Era una mirada que había visto antes, que recordaba al bosque. Una mirada de hambre depredadora. Una mirada que me hizo arrepentirme de no haber escapado cuando tuve la oportunidad. Isabel, dijo, sin romper el contacto visual y acercándose cada vez más con cada palabra. Punto de vista de Kuzan maldita sea, pensé al darme cuenta de que no había logrado evitar asustar a la chica. Ella comenzó a temblar en el momento en que dejé escapar mis verdaderas capacidades. Afortunadamente, el espíritu estaba demasiado aterrorizado como para pensar siquiera en huir. Parecía un ciervo sorprendido por un guepardo, incapaz de reunir el coraje para huir incluso cuando estaba tan cerca de su inevitable fin. Isabel me acerqué más que nunca a ella después de que se despertó, descartando la posibilidad de cualquier peligro que pudiera representar, ya que pronto ya no tendría miedo constantemente debido a mi falta de información confiable. ¿Recuerdas nuestra promesa de que te liberaría una vez que aceptaras compartir conmigo tu conocimiento en su totalidad y con sinceridad? La chica sólo pudo asentir con la cabeza en respuesta, demasiado aterrorizada para siquiera hablar. Me estabas mintiendo, Isabel, grité su nombre, interpretando mi parte a la perfección, dulce dulce Isabel, ¿por qué me mentiste, sin darme todo? No lo era. La chica negó la verdad con todo su corazón. Desafortunadamente para ella, era su corazón lo que yo buscaba. Ni siquiera tú misma lo crees desestimé sus afirmaciones, acallando sus súplicas de misericordia levantando mi mano. Necesito que creas, Isabel, necesito que creas. Puedo ver dentro de tu corazón, Isabel dije en un susurro, soplándolo suavemente en el oído de la niña, tienes que creer. Ella abrió su corazón mientras yo echaba un vistazo a su mente, obteniendo de mi cautivo más de lo que jamás podría haber esperado, observar cómo se desarrollaba la vida de la Adriada ante mis ojos era como observar una grabación en una pantalla. Experimenté sus recuerdos desde su propia perspectiva, recordándome la primera vez que me desperté en el cuerpo de este Kusan, absorbiendo sus recuerdos sin comprenderlos. Esta habilidad no sólo fue quizás el mayor truco que jamás había obtenido, sino que también fue algo más. Por supuesto, siempre había sentido curiosidad por saber cómo se había producido mi segunda oportunidad, pero siempre había desestimado mis preguntas. Como suele decirse, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Por qué pensar demasiado cuando puedes simplemente divertirte? Aún así, sabía que mi enfoque a este tema no era tanto una elección mía, sino más bien una consecuencia de las circunstancias. Incluso si quería encontrar respuestas, ¿por dónde debía empezar? Estoy lejos de ser un científico, además, no es como si el sistema pudiera ser estudiado a través de la ciencia en primer lugar, espera. Siempre había asumido que el sistema era una pieza de alta tecnología que nunca podría comprender por completo, pero ¿y si era algo completamente distinto? ¿Y si la razón por la que no podía estudiarse en la Tierra era porque, para empezar, no era de la Tierra? Estúpido Kusan, estúpido, estúpido quiso darme un golpe en la frente por no haberlo considerado antes. Por supuesto, un usuario del sistema aparecería en un mundo de fantasía. ¿Por qué no lo consideré antes? Aunque me sorprendió mi incompetencia, esperaba que el uso de esta habilidad llenara mis lagunas de conocimiento para poder hacer mejores conjeturas en el futuro. Aunque habían pasado años en la vida del espíritu del bosque en la pantalla, podía decir que sólo habían pasado unos momentos en el mundo material. La niña todavía estaba allí, inmóvil, conmocionada y asustada mientras yo continuaba poniendo mi mano sobre su cabeza, leyéndola como si fuera un libro. Uno que no me cansaba de leer. Maldita sea, por desgracia, la habilidad resultó ser un poco menos útil de lo que esperaba. Aunque pude aprender la multitud de información contenida en su cabeza, incluido su conocimiento de hechizos y encantamientos, no pude copiarlos simplemente de vista. Fue como ver a un artista marcial ejecutar una compleja llave de estrangulamiento. Claro, un profano podría ser capaz de ver lo que está ocurriendo, pero ver y comprender cómo ejecutar el movimiento con la misma habilidad son cosas completamente diferentes. Afortunadamente, al menos, el sistema fue capaz de determinar la información más útil necesaria para el combate, ayudándome a memorizarla al instante. Por supuesto, tener un cerebro de demonio que siempre estaba hambriento de poder también ayudó. Está bien. Ahora que he memorizado los conocimientos básicos necesarios para lanzar hechizos, todo lo que necesito ahora es un poco de práctica y seré competente en poco tiempo. Desafortunadamente, aunque ahora poseía el conocimiento, todavía no tenía las secuencias genéticas necesarias para aprender estas habilidades. De todos modos, ya no tengo ninguna utilidad para mi prisionera. Había entretenido al espíritu porque cuanto más tiempo pasaba con él, más podía aprender potencialmente de él. Yo era como un cavernícola en los tiempos modernos. Seguramente me habría llevado meses, si no años, comprender plenamente el sentido común de este mundo. Cómo vive la gente, cómo funciona, sus impulsos, deseos, necesidades, pasiones, que constituye el éxito en las diferentes culturas de este mundo y cómo funciona su sociedad en general. Por lo menos, en la Tierra todos eran humanos. Aquí tenemos de todo, desde hombres lagarto hasta duendes. ¿Por qué era absolutamente crucial saber todo esto para ganar cada vez más fuerza? Era elemental. Para empezar, basta con mirar a Yujiro. ¿Cómo se suponía que lucharía contra tanques y ejércitos enteros si nunca había sido consciente de su existencia? ¿Cómo se suponía que uno elegiría su sabor favorito de helado en una tienda si nunca había sido consciente de las opciones disponibles? Además, todavía estaba tratando de descubrir cómo interactuar con estas nuevas especies inteligentes. Aunque era un hombre moderno, considerar que algo parecido a una planta era humano todavía era un poco exagerado. Maldita sea sentí un poco de arrepentimiento por lo mal que la había tratado, sin embargo en ese momento la consideraban más un monstruo que cualquier otra cosa. Mirando hacia atrás, ella era más humana que yo. Aún así, sólo puedes aprender de tus errores. Todavía necesito más información para hacer un plan para el futuro. Lo que buscaba en ese momento no era mero sentido común, sino verdadera inteligencia sobre el funcionamiento de este mundo. Una biblioteca sería una bendición. Ahora que había exprimido hasta el último vid de información de este espíritu, tenía confianza en poder manejar las ramificaciones de mis decisiones posteriores. Has cumplido con tu parte del trato. Estamos a mano. No vengas a buscarme susurré suavemente en el oído de la chica antes de acercarme a sus muñecas atadas. Solté por completo los grilletes que sujetaban al espíritu, ignorando su mirada confusa mientras continuaba. Luego, con un golpe de cárate preciso en la nuca, la dejé inconsciente una vez más y la coloqué en un lugar seguro afuera en el bosque para que durmiera hasta que despertara naturalmente. Había aprendido mucho de los recuerdos de la niña, incluido todo lo que había que saber sobre las maquinaciones de este bosque, despejando así parte de la confusión que tenía sobre mi entorno. Al principio supuse que no le faltarían presas debido a la abundancia de animales que había allí. Sin embargo, durante mi estancia allí descubrí exactamente eso. En el bosque apenas había animales o criaturas que merecieran mi atención, a excepción de algunos animales que se parecían a algunos ciervos y guepardos, además del jabalí que había encontrado. Inicialmente, por lo que las palabras del espíritu me habían hecho creer, había supuesto que la reina Basilisco era la razón del éxodo masivo de presas, alterando así el equilibrio de este bosque, que los humanos aparentemente llamaron el bosque Esmeralda. Aunque en parte tenía razón, instintivamente me di cuenta de que me estaba ocultando algo. No me habría importado dejarle guardar algunos de sus secretos, pero considerando la magnitud de lo que estaba ocultando, me alegro de haber sido tan contundente en mi interrogatorio. Incluso con la presencia de la reina Basilisco, no tenía sentido que el bosque estuviera tan vacío. Debería estar repleto de una gran variedad de vida salvaje de serpientes, o al menos no de nada. Me molestó especialmente que el espíritu se guardara algo así, a pesar de saber su valor, incluso para un demonio como yo. Ella había faltado a su palabra y yo estaba inclinado a faltar a la mía. Sin embargo, simplemente no valía la pena. Puede que alivie mi ira, pero tiene el potencial de causar más daño a largo plazo. Sería especialmente molesto tener que matar a un montón de espíritus del bosque, especialmente cuando están en su elemento. ¿Por qué perder tanto tiempo cuando hay peces mucho más importantes que pescar? Así que simplemente abandoné la escena y corrí a un área mucho más alejada de la casa del espíritu del bosque. Ya no había ninguna razón para seguir recopilando información lentamente después de todo lo que había aprendido del conocimiento del espíritu del bosque. Aunque carecía gravemente de conocimiento sobre el dominio humano, como era de esperar, conocía el funcionamiento interno del bosque como la palma de su mano. Ya no tenía que verificar manualmente una por una las capacidades físicas de cualquier criatura que encontrara para determinar su utilidad y si era digna de ser devorada. Sin duda, también habría probado un poco de sangre del espíritu del bosque si hubiera tenido alguna, ya que aparentemente era una de las pocas especies de este planeta que sabía cómo realizar verdadera magia. Para mi sorpresa, la magia se veía desde una perspectiva muy diferente y era mucho más rara de lo que esperaba. ¿La magia? Como había visto que el espíritu del bosque usaba para controlar los elementos, era aparentemente más una habilidad racial para las bestias que un campo de estudio para los humanos. Por ejemplo, la capacidad de la gríada de controlar el agua y la tierra, la capacidad de un basilisco para lanzar un mal de ojo, la capacidad de un dragón para escupir fuego y borar, todas ellas eran consideradas en la misma visión que la capacidad de una serpiente para escupir veneno. Se consideraban más una rareza y un nicho para que la clase alta estudiara que un símbolo de respeto hacia la nobleza, ya que a pesar de ello no podía ser fabricado por la mayoría de la especie más humana. En cambio, era común que los llamados aventureros y aquellas personas afiliadas al gremio de aventureros usaran sus capacidades físicas y habilidades para resolver problemas, especialmente al limpiar mazmorras. Las únicas personas sospechosas de poder lanzar magia sin el uso de artefactos eran aparentemente los elfos legendarios que se decía que estaban extintos. Solo ahora entiendo el verdadero valor de mi trampa en este mundo. Siempre había estado un poco celoso de las habilidades que Kaiou Retsu habría poseído después de venir a este mundo. Puede que no lo hayan mencionado directamente, pero seguramente poseía algún tipo de invulnerabilidad, evidente por su capacidad de resistir venenos menores y aumentar su durabilidad. Por lo que pude adivinar, cada perdido que llegó a este mundo debería poseer una única habilidad tramposa por alguna razón. Mi sistema, sin embargo, era completamente diferente a ellos en esencia, ya que no contenía una habilidad, sino varias. La respuesta del sistema a las otras habilidades, o como dice, bajo ataque por una influencia extranjera, al menos me da cierta seguridad de protección contra ellas. Teniendo en cuenta que el sistema los utilizaba como energía y los consideraba un ataque, también podía suponer que no podría robar estas habilidades en sus formas originales al menos. Aún así, estoy seguro de que vale la pena matar a algunos de esos luchadores y ver qué beneficios puede obtener el sistema. En mis pensamientos ya había llegado a un lugar adecuado para descansar, donde ya no me molestarían más. Una vez más encontré consuelo en mi soledad mientras comenzaba a planificar mi próximo movimiento. Probablemente pueda ir a limpiar la mazmorra ahora mismo, pero si lo que cree el espíritu del bosque es cierto, no puedo ir allí sin estar preparado. Todavía estaba un poco incrédulo ante su conjetura de por qué la reina basilisco había hecho de una parte tan abandonada del bosque su hogar. Sin embargo, incluso la posibilidad, sin importar cuán baja fuera, era demasiado para que yo actuara sin un plan. Afortunadamente, con el conocimiento del espíritu sobre la abundancia de vida silvestre que se encuentra en este bosque, mi trabajo de completar mis preparativos y aumentar mi poder sería mucho más fácil. Por lo que puedo ver, hay cuatro criaturas en este bosque dignas de convertirse en mi presa. Hice una pausa y los consideré uno por uno. Todos parecían problemáticos, pero manejables, excepto uno. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras entrecerré los ojos. Eso realmente podría matarme.